Ya lo decíamos anteriormente y volvemos a decirlo ahora, Huawei superó a Apple en venta de móviles en todo el mundo, pese al veto que tiene con Estados Unidos. Bien, vamos a comenzar con este video chicos. Y como les dije en un video anterior, pues Huawei tuvo un crecimiento importante en el 2019 superando a Apple en venta de smartphones y consiguiendo el segundo lugar en la cuota de mercado. Es decir, la cuota de mercado pues de Huawei se ha superado tanto en el 2018, pues llegó a superar a Apple y en el 2019 por segundo año consecutivo sigue estando al frente de Apple. Es decir, sigue siendo la segunda empresa más importante de smartphones y que más vende smartphones a nivel mundial. Solo superada por Samsung. Dice, pero para nadie es un secreto que el veto de Estados Unidos a Huawei pues le ha dificultado bastante. Acá dice que no parece afectar tanto al fabricante chino pues ha superado a Apple en venta de smartphones y ahora se ubica en la segunda posición todavía lejos de Samsung. Lo anterior ha surgido de reporte de Strategic Analytics y Counterpoint Research, quienes ubican a Huawei como la segunda marca con más envío en el 2019. Los datos tienen una variación mínima y dejan al fabricante chino con una ventaja de 40 millones de teléfonos vendidos durante el último año. Como podrán ver, pues aquí nos muestran una tabla pues de en la cual representan las ventas de los smartphones de estas de las diferentes compañías. Entre las cuales podríamos destacar que en primer lugar está Samsung, luego le sigue Huawei y muy de lejos le sigue Apple, Xiaomi, Oppo y entre otras. Podríamos decir que en el cuarto cuatrimestre del 2019 según pues esta compañía ha vendido Samsung ha vendido 295,1 millón de dispositivos durante el 2019 y para Huawei tendríamos 240 millones. Todavía está un poquito lejos, pero he de destacar que si esta compañía, si este veto no hubiese infringido, pues no hubiese hecho tanto, no hubiese afectado tanto a Huawei, ya hubiese sido la empresa que más smartphone vende a nivel global. Tenemos también a Apple con 197,4 millones de smartphone vendidos. El crecimiento de Huawei con respecto al 2018 es sorprendente, un 17% que le valió la segunda posición. A pesar de eso, la empresa china no pudo hacer frente al iPhone 11 ya que Apple consiguió un récord de venta durante el último trimestre con más de 70 millones de teléfonos vendidos. Pero Huawei tuvo un crecimiento sorprendente, aunque realmente las cosas siguen mal y más con estos problemas que no solamente le ha provocado a Estados Unidos, sino también pues ya saben por la situación que está pasando China. Y esto pues ha dificultado no solamente a Huawei, a todas las empresas, ya que todas las empresas que residen en China, ya que pues el gobierno pues tiene al país en alerta y muchas empresas han tenido que cerrar pues por lo menos durante un tiempo hasta que se normalice pues esto de este problema, esta enfermedad que está afectando a China de forma pues increíblemente mal. Podríamos decir que el poderío de Huawei directamente está incide en China que representa un 60% de sus ventas, aunque las cosas comienzan a complicarse para la empresa, la feroz competencia en el país asiático y Europa han comenzado a pasarle factura a Huawei quien tuvo un retroceso del 7% durante el último trimestre del año. El lanzamiento del Mate 30 fue eclipsado por la carencia de servicios de Google, para nadie es un secreto, producto del veto de los Estados Unidos y bien en China esto no pesa, las ventas en Europa y América Latina se vieron afectadas ya que pocos se arriesgarían a comprar un terminal que no permite ejecutar aplicaciones más populares de Android, al menos no de un modo convencional. Pero esperamos, esperemos y vamos a seguir esperando pues que esto se normalice y que Huawei siga compitiendo ya que esto permite que el mercado pues que el mercado de smartphones pues mantiene un balance entre lo caro y lo barato. Es decir, gracias a esta competencia pues los fabricantes traen smartphones pues a más asequible, a precio más asequible para nosotros los consumidores. Chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, síganme en Instagram y será hasta un próximo video.